Bien, es un trabajo que prepara nuestro equipo de producción en el que se destaca, por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio en los primeros días de este 2020, también la dolarización transaccional que se ha extendido durante los últimos meses, es parte de lo que vamos a conversar con el economista Luis Brusco, profesor de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica Andrés Bello, exgerente del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Venezuela, a quien le damos la bienvenida. Gracias, profesor, por acompañarnos la mañana de hoy. Y decíamos que esto es parte de los temas que vamos a abordar, pero nos gustaría empezar conociendo su opinión y su análisis sobre este incremento del salario mínimo o del ingreso integral del trabajador venezolano que fue conocido a finales de la semana pasada, ubica este ingreso integral conformado por salario mínimo y beneficio de alimentación en 450.000 bolívares al mes. De manera integral es un incremento de 50%, solo el salario mínimo es un incremento de 66.6%, pero la pregunta es, ¿cuánto logra recuperar la capacidad de compra del trabajador venezolano este ingreso y este ajuste? Sí, buenos días, buenos días. Comenzar respondiendo a esta pregunta que haces, no sé cómo calificarla, en principio tal vez no con un lenguaje apropiado, dentro del lenguaje de los economistas, suena como una burla, porque realmente es insignificante el aumento. Estamos tratando de compensar la pérdida de la capacidad adquisitiva de los venezolanos el año pasado, este aumento apenas de 50% frente a una inflación que debe cerrar en el año 2019, todavía no tenemos las cifras ni las fueras del Banco Central ni las propias del Banco Central. Que debe estar rondando, según cálculos provisionales, cerca del 24.000%. La de todo el año, la acumulada en 2019. La de todo el año. E incluso, mis cálculos en particular, la inflación para el mes de diciembre debe estar muy cerca del 100%. Y a eso le agregamos la inflación que acabamos de ver acá, esta estimación que es correcta, cerca de 45, 46% en la primera semana. Que la hace el diputado Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, a partir de una medición que realiza en petares de algunos productos de la cesta básica. Así es, así es. De tal manera que en promedio pudiéramos tener en los últimos dos meses cerca de 80% de inflación, 80, 90% de inflación. Ni siquiera este 50% compensa esa pérdida de la capacidad adquisitiva de eso que llaman los economistas el salario real, la capacidad de compra del salario nominal. Pues esto no compensa de ninguna manera. Menos, por supuesto, todo lo que ocurrió el año pasado. Digamos, nosotros tuvimos un incremento a mediados de año que también, sin duda, ningún aumento de salario compensa la pérdida de... Pero este ha sido quizás el más llamativo porque es prácticamente insignificante. Iba a consultarle eso, es decir, en porcentaje, ha sido el menor porcentaje de incremento de los últimos ajustes del ingreso integral del trabajador venezolano. Y pues se da al inicio del año. Luego de 2019, cuando se redujo el número de incrementos salariales decretados, ¿no? Efectivamente. Por la administración de Nicolás Maduro. ¿Por qué está ocurriendo esto desde su punto de vista? ¿Por qué el porcentaje se ha reducido en cuanto a incremento? ¿Y por qué también la frecuencia de incrementos salariales? Sí. Jessica, interesante tu pregunta porque esto da pie o da base para hacer un análisis un poco, voy a ver cómo lo resumo, ¿no? De orden más macroeconómico, ¿no? El gobierno por fin entendió, creo haber entendido, creo que el gobierno logró entender una cosa elemental para cualquier estudiante de economía o para cualquier economista. La relación en que existe entre la cantidad de dinero que circula en la economía y el comportamiento de los precios. Pues el gobierno, por cuestiones quizás de desconocimiento o cuestiones ideológicas, lo que sea, lo que sí es cierto que a esta relación elemental entre dinero y la inflación, poco le puso atención. Yo creo que a partir del año pasado el gobierno, creo haber entendido, alguno de sus personeros, que es cierto, hay una relación entre la cantidad de dinero y el comportamiento de los precios. Y comenzó a adoptar una política fiscal un tanto contractiva, también la monetaria. El año pasado vemos que la cantidad de la expansión, el crecimiento de la cantidad de dinero en la economía fue menor que la del año 2018, aunque fue todavía muy, muy, muy elevada, pero es que la del año 2018 fue extremadamente elevada. Y hay una reducción en el gasto fiscal. Yo creo que esto es parte de la política, ¿no? Ellos han interpretado o han tomado la vía de la contracción de la liquidez monetaria por la vía de reducción del gasto. Y, lamentablemente, esa reducción del gasto está cayendo. Quizás el mayor costo que está asociado con esta reducción del gasto es, en cierta forma, racionalizar los aumentos de salario. Hoy estamos viendo en la población venezolana, y particularmente en la población laboral, una diferencia muy importante entre los ingresos reales que reciben todos los trabajadores del sector público, absolutamente todos los del gobierno, empresas y los jubilados, con respecto a los trabajadores que están en el sector privado, que de alguna manera, pues, una u otra empresa, particularmente, ha venido compensando a sus trabajadores, tal vez no suficientemente, pero en cantidades, por supuesto, mayores a lo que ocurre en el sector público. Así que yo interpreto esto como parte de la política contractiva monetaria, que lo están haciendo muy mal, igualmente desde el punto de vista monetario. Lo que ha ocurrido en la banca es verdaderamente una cosa asombrosa, la política de los encajes. Que también estaba dirigida, se interpreta, a recoger liquidez, dinero en circulación. Pero ahora, en cuanto al ingreso de los trabajadores, usted ha mencionado esta diferencia entre quienes laboran en el sector público y quienes laboran en el sector privado. Por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, conversábamos con representantes de Fede Cámaras, y ellos decían que, de acuerdo con las consultas que hacen entre las asociaciones y afiliados, el salario mínimo promedio de la empresa privada se ubicaba en 10 salarios mínimos de los oficiales. Este incremento, que acaba de conocerse, que ya es oficial, que hay que decirlo, empezó a regir el primero de enero de este año, llega a un momento en el que la dolarización transaccional en Venezuela ha aumentado, es decir, cada vez es mayor el número de transacciones en moneda extranjera, hay familias que reciben remesas, hay profesionales y técnicos que están recibiendo ingresos en moneda extranjera, porque están cobrando en moneda extranjera. Entonces, este escenario laboral, profesor, quisiéramos también su análisis. ¿Cómo se presenta? Es decir, arrancamos este año con un ingreso, que hay que decirlo, el viernes, cuando se conoció, era equivalente el integral, el que está conformado por el salario mínimo y por el beneficio de alimentación, equivalía, de acuerdo a la tasa de referencia del Banco Central de Venezuela, a 6.69 dólares al mes, usando la tasa de referencia del Banco Central de Venezuela, que es inferior a la del mercado paralelo, y pues solamente el salario mínimo era equivalente a 3.72 dólares al mes. Entonces, ¿cuál es el panorama, profesor? Pues el panorama, particularmente para los trabajadores del sector público, es dramático. Y el salto que ha dado en las últimas semanas el tipo de cambio, el comportamiento de la paridad cambiaria, ha sido extraordinario y ha reducido esta consideración o estos cálculos que usted ha mencionado en cuanto al salario en términos de dólares, casi que a 2.5 dólares mensuales. El mínimo. El mínimo. Comparado con lo que ocurre en el sector privado, sin duda, cada vez aumenta la brecha entre el salario mínimo que está pagando el sector privado con respecto al sector público. Casi que comenzamos a llamar ahora a los empleados del sector público los que estamos pagando el mayor costo pues del comportamiento de los precios de la inflación. Y creo que esto, en este año, de seguir esta política, el sector público, conozco de muchas empresas y algunos ministerios que la fuga de personal, el retiro del personal ha sido significativo. En nuestro propio Banco Central hay departamentos que funcionaban, supóngase, con 50 trabajadores y hoy tienen 5 o 6 trabajadores. Todos los trabajadores en todas las entidades públicas, pues, hay toda esta preocupación de cómo sostenerse en el mismo. Es imposible sostenerse con estos niveles salariales. Incluso las expectativas es que, repito, la brecha va a ser cada vez mayor porque, en el caso del sector público, todo aquello, alternativa que tenían los trabajadores de lucha, de presión para conseguir aumentos salariales, también están, en cierta forma, pues, desarticuladas.